Entre los culos, culo culo Y los niños de 8 años Vais a flipar con este vídeo Me mire, me mire Quedaros hasta el final porque os harán Muchas gracias Acaba de salir la temporada 5 Pero este vídeo está grabado en la temporada 4 Vais a flipar con lo que pasa Quedaros hasta el final porque os vais a reír mucho Hola, me gusta tu culo Martina Martina, eres chica o chico Vale, pues simplemente quiero que escuches esto Mi mamá Y mi papá Se pusieron a hacer el chuki chuki Mi mamá quería una hembra Mi papá quería un varón Y para complacerlos Salí marido Esto solo acaba de comenzar amigos Hello Hello Alemán Deutschland Arigan, yo no hablar No hablar alemán No speak alemán Hello Colin My friend Eh, eh, eh Deutsch Mira, listen, listen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 Where are you from? I'm from Russia But ahora en España Spain Hola Hola, 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 amigo Hola Me llamo Colin Yo me llamo Arta ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Are you drinking something or what's going on? Me dice que si estoy borracho o algo No, no The problem is that I'm from Russia And Russia crazy Me gusta tu culo Kiko, 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 kiko ¿Sabes que estás saliendo en un video, 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 video? ¿Saludas o me dejas en visto? Kiko, kiko, kiko Un saludo Eh, tienes que saludar a tu rusito favorito Un saludo a tu rusito favorito Y también a Vladimir Putin Un saludo ¡GRANDE SALUDO PUTIN! 9x9 Vale, chavales Zenfyan007 como agente 007 Tormenta y who is pica Bueno Bueno, pues otro guiri Y who is pica Que seguramente sea guiri Así que vamos a practicing to speak english Where Putin is the best Hmm, muy bien, muy bien Tranquilos Hola ¿HOLA? Hola Eh, chavales ¿A dónde vamos? No sé, me da igual Pues si queréis vamos a acantilados Una pregunta, ¿por qué tenéis la voz así? ¿Cuántos años tenéis? Yo, ocho Me dieron que vienen a acantilados Vamos a acantilados Tenemos ocho años y somos primos Ah, que sois primos Sí Bueno, tus padres también son primos ¿Ocho años y sabiendo eso? Madre mía, a los ocho años Este tío que me encanta, es mi favorito Pero yo soy el favorito De mis padres y de mis tíos Pero tus padres son primos como para no ser favoritos, tonto ¿Y cuánto lleváis jugando a Fortnite? Desde que casi empezó Yo, de la temporada 5 Soy el mejor jugador de España Después de Lolito Vale, Tormenta, tienes gente ahí, ¿eh? ¿Qué? ¿Quién era el favorito de sus padres? Yo, 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 yo Vale, vale, vale Chill, chill, chill Ya está, ya está, tranquilos Entonces, ¿por qué no tenéis skin? Porque a mí me da más dinero que a él Pero no me lo gasto en este juego Me lo gasto en el FIFA Sí, y a veces en el Valoland ¿Sabes qué juego es ese? ¿Qué es el Valoland? Eh, es un juego de matar y pegar tilos No, es un juego para discapacitados No, es como él Ah, pero Eh, te callas, sé que tú caes a FIFA Callate El FIFA es fútbol Por eso tú estás gordo Vale, pero esperaros ¿A qué curso vais? Yo Vuelto de primaria Yo también Vale, Tormenta, hay una persona ahí No sé si lo vas a matar tú Yo voy a matar Soy el mejor de España Mira, mira, mira ¿Dónde está? Pues está ahí, está ahí, Tormenta Mátalo Mátala, Tormenta, dale Lo mato Está aquí, está aquí abajo Está aquí abajo Ahí, ahí, dale, mátalo Oye, oye Qué buena Qué buena Eh, cuántas victorias tenéis Yo tengo mil Mil victorias ¿Quién es el mayor? Tormenta o pica Vale, vale Ya está, ya está Ahora en serio Yo soy del uno en enero Yo ya no sé lo que hacer con ese chaval Yo ya no sé ni quién es el mayor Pero aquí Aquí el mayor soy yo Así que voy a mandar yo, ¿vale? No Tú eres tonto Pero tú, ¿cuántos años tienes? Eh, ¿cuántos creéis que tengo? Seguro que solo tienes 11 Yo creo que tienes 11 11 años ¿Y tú? ¿Cuántos pavos tienes? No, tengo yo que sé, 1700 o algo así Pero no tenéis nada, 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 nada Ni camuflajes No, es que, es que no me compro el pase porque el dinero lo gasto en el FIFA ¡Hala! ¿Y esa skin también te la regalaron? Que es la del capítulo 1 ¿Te daban gratis esa skin? Sí ¿Sabes por qué estamos jugando juntos? ¿Por qué estáis jugando juntos? Porque mi chica me ha dicho que si juego con él porque no tiene amigos me da 5 euros Entonces juego con él ¿Es eso cierto, Pika? No, estoy jugando con él para ganar la parecida Porque si no él no gana ni lo que es muy malo Ah, o sea que Pika es el bueno de los dos, ¿no? El que va acarreleando No, no, soy yo, soy yo Soy el mejor de España luego de Lolito Yo le gano un PvP ¿Sí? Yo ni a veces mate a Lolito, Fede ¿Tú eres bueno? Bueno, pues yo os estoy diciendo que estoy viendo ahora mismo una llama ¡Acho pillale! ¡Acho pillale! ¡Acho pillado el chino! ¿Dónde está la llama? ¿Dónde está? Ah, vale, yo simplemente digo que hay una llama y la va a pillar el chino ¿Eh? ¡No, no, 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 no! ¡Chino, chino, chino, chino! ¡Fuera! ¡Piño, píño, píño, píño! ¡Ah! ¡Le ha empujado todo el coche! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira el chino cómo se ha quedado! ¡Mira el chino cómo se ha quedado tan full rayado! ¿Cómo se va a ir ahora mismo a la partida? Vale, chicos, vamos a subirnos al helicóptero y vamos a rushear, ¿sí o no? ¡Pika, sube! ¡Pika! ¡Pika! Pika, ¿qué haces? ¡Montate, montate! ¡Pika, aquí ya salí el 9! Vale, ayudadme, chicos, ayudadme ¿Cómo se salía? Vale, vale, ya salí el 9 Ayudadme, ayudadme, por favor Los voy a matar, soy el mejor de España Pero están aquí abajo ¿Vale, muerto? Vale, Pika, Pika, tranquilo, tranquilo, tranquilo Ayuda, me están spameando ¡He cogido la grieta! Vale, chicos, venid, ¿eh? No me abandonéis 80, 80, 80 buena ¡Qué buena, qué buena, bro, qué buena! ¿Quién lleva más kit de vosotros dos? Yo llevo dos ¿Quién lleva dos y Tormenta? Yo soy mejor, yo me voy a hacer más kit porque soy mejor de España Vale, vale, aquí está el helicóptero Tengo dos botiquines, tengo dos botiquines ¡Súbete, Tormenta! Al cuadradito ¡Pika, súbete! ¡Te cago, te cago en el río! ¡Muérete, muérete! ¡No, apure, Pika, vámonos! ¡Ay, cole, cole! ¡A por ello! ¡No! ¡Soy en hammer! ¡Estoy a cuatro de mis! ¿Vale, muerto? Pero, pero, cójame, Tormenta, cójame ¡Lo voy a intentar! Tormenta, Tormenta, ¿qué? ¡No! ¡Fuera! ¡Oh, oh! ¡Me quedo en el río! ¡Vale, Pika, cuidado! ¡Pika, no! Vale, te salvo, Pika, Pika, te salvo ¡Te salvo, Pika! Vale, tengo esto, tengo esto, chicos Salvo a Pika, salvo a Pika ¡Pika, tienes a uno detrás! ¡Pika, tienes a uno detrás! ¡Ale, muerto, muerto, muerto! ¿Quieres uno? ¡Pika, pika, 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 pika! ¡No, yo te he quedado uno! ¡Vete, vete, 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 bro! ¡Aaah! ¡Me viene! ¡Mira! Vale, ¿estáis bien? ¿Estáis bien los dos? ¡Echo, no tiene un botiquín! ¡Dame el botiquín! ¡Que hay una hora de vida! ¡Que hay una hora de vida! ¡Vamos, Pika! ¡Pero no dispones, Pika! ¡Pika, tengo! ¡Tengo un botiquín! ¡Tengo un botiquín con sube! ¡Pika, pika, pika! ¿Qué estás haciendo? ¡Toma, toma, más! ¡Tengo un botiquín! ¿Cuántos skins llevas? ¡Cuatro! Yo cinco. Yo llevo tres. No es bloma, llevo dos. Vamos a ganar la partida, chavales. Vamos a por ellos. Si ganamos esta partida, os regalo una skin a cada uno, ¿vale? ¿En serio? No, dame los dos a mí. Los dos a mí. Él es malo. Si ganamos la partida, os tenéis que repartir una skin. No sé para quién más. ¿Será Pika o Atormenta? Vosotros no lo decidís. Vale, chavales, decidme argumentos. ¿Por qué tengo que dar la skin a uno o a otro? ¿Qué prefieres darle? La skin al segundo mejor de España a un niño tonto. ¿Al segundo mejor de España? Pues ya está. No me la tienes que ir a mí, la chica. No me la tienes que ir a mí porque yo ya he dicho. Chavales, chavales, chavales. He salido aquí ya, urgente. Vale, muerto uno, muerto uno, muerto uno, chicos. Muerto uno. Tranquilo, Pika. Vale, el otro, el otro, el otro. Buenísima. El otro. ¡Waah! ¡Ele es muy bueno, el también! Gracias, gracias, gracias. Vale, están ahí, chicos. ¡Están ahí! ¡Están ahí, los cerdos! ¡No sabe pilotar! ¡No sabe pilotar! Hijo, ¿qué estás haciendo, Pika? ¿Qué haces? ¡Os apedamos a muerte! Es bueno, eh. Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Vale, qué buena, qué buena. Qué buenísima, buenísima, buenísima. ¿Tormenta? Vale, ¿otro muerto? Vale, aquí hay otro. Aquí hay uno, Edita, Edita, Edita. A ver quién. ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena! Vale, chavales, ¿matamos al último a Piko? Vale, que lo mate a Piko se lleva la skin. Vale, vale, a Piko, a Piko, a Piko, a Piko este, a Piko este, chicos, a Piko este. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Mátalo a Tormenta a Piko! ¡Qué buena! Tiene escudo. ¡No! Pika está detrás, está detrás de él, Fri siguiéndole. ¡Me lo hice, me lo hice! ¡Me lo hice! ¡A Piko! ¡No, no, 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 lo tienes para mí! ¿Cuánto tiempo has hecho? ¡Yo le he hecho 9000! ¡Yo le he hecho 9000! ¡Yo le he hecho 9000! Surrealista lo que acaba de pasar, niños de 8 años. Y les tengo que además regalar una skin ahora. ¿A quién? ¿A Pika o a Tormenta? Ponérmelo en los comentarios. Vale, es la tienda, ¿verdad? Ya, tengo 1800 pavos, ¿vale? Lo primero, aquí... Dos picos, dos picos, dos picos. No, 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 le voy a regalar una skin para que vayáis con skin a una persona. Yo no tengo skin. ¿No tienes skin? Tormenta, ¿tienes skin o no? No, yo, yo, vale, yo me lo he matado a Piko. Él ha muerto, yo me he hecho más skin que él. Eh, he sobrevivido a 3 de vida y me he cargado a 2. Vale, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a esperar los dos días estos de los regalos, ¿vale? Porque yo no os puedo regalar ahora mismo. Vale, pues cuando os juntéis o en clase, discutís sobre a quién le debería dar la skin. Y en los comentarios los chavales también lo van a poner. Así que, adiós, buenas noches, ¿vale? Chao. Venga. Estoy flipando, chicos. Y esto solo acaba de comenzar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!